A veces sentado en la banqueta Siempre pensando en generar feria Los años pasan y el tiempo es oro Sé que algún día lo tendré todo El reloj corre y no se detiene Personas van y personas vienen Pero solo de pensarlo no me mantiene Así pensaba hace algunos años Y despacito subí peláños No digo que conozco de todo Muchos caminos me ha abierto el oro Hace unos años perdí a mi abuelo Y de pensar me cambiaba el modo Porque el amor de mi viejo ya no lo compró Hoy todo cambió, todo mejoró Estas desveladas en dólares cobró Abraste una camioneta, le compré a mi jefa ¿Qué puedo decir? Yo quise subir, no me paró nadie Y hoy estoy aquí Viviendo una buena vida y cobrando rentas He conocido bastante gente Muchos son finos, muchos corrientes Y me gusta escucharlos a todos Cada persona tiene sus modos Tiene sus vivencias y sus problemas Escucho a todos y agarro escuela A veces que sí me sacan dolor de muela Fueron bastante las madrugadas Mi mamá me pegaba regañadas Y hace esta noche andando en la calle Tal vez pensaba que fue a drogarme Siempre con muy poquitos amigos Tampicaba y llegaba muy tarde Solo estaba armando un plan para superarme Hoy todo cambió, todo mejoró Estas desveladas en dólares cobró Abraste una camioneta, le compré a mi jefa ¿Qué puedo decir? Yo quise subir, no me paró nadie Y hoy estoy aquí Viviendo una buena vida y cobrando rentas Viviendo una buena vida y cobrando rentas Tenta distinción Viviendo una buena vida y cobrando rentas Amigo en entretenimiento